Y este es el estilo y el sabor Y nuevamente el rubi en Manhattan, New York Y la organización número uno, los padrinos de la cumbia Escucha el sentimiento Lady Sonny en New Jersey y la nueva era No lo puedo creer, que esta vez iba en serio Y te marchas de mi lado, porque no te sé querer No seas tan cruel No ves que si te marchas, contigo se va mi vida Y te llevas mi felicidad Te pido perdón Totalmente he sido un ciego, no he sabido lo que tengo Hasta hoy me hiciste ver Que tú eres mi todo Te quiero tanto De veras te amo Si te quedarás, estaría dispuesto a cambiar mi vida como tú quisieras Te daría mis besos, te daría el rostro y el anillo que tanto me pedías Si te quedarás, si te quedarás Ya no habría más noches de las viernes Si te quedarás sin mí, por Dios no te vayas Ahora sí te juro, si tú te quedas Te daré feliz Gózalo, Agustín Flores, con la Divestía Flores Y la organización Los Padridos de la Cumbia Póngale sabor Y dale Échale ese famoso monkey y favor sándwiches Hasta la tierra del milagro Abre el río Y Chris New York No lo puedo creer Que esta vez iba en serio Y te marchas de mi lado Porque no te sé querer No seas tan cruel No ves que si te marchas Que contigo se va mi vida Y te llevas mi felicidad Te pido perdón Totalmente he sido un ciego No he sabido lo que tengo Hasta hoy me hiciste ver Que tú eres un todo Te quiero tanto Que de veras te amo Si te quedaras Estaría dispuesto A cambiar mi vida Como tú quisieras Te daría mis besos Te daría la rosa Y el anillo Que tanto me pedías Si te quedarás Si te quedarás Ya no habría más noches Ya no habría más noches Que tú eres otra vez Sin mí Por Dios No te vayas Ahora sí te juro Si tú te quedas Te haré feliz ¡Suscríbete! 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 CC por Antarctica Films Argentina